Bien, y no es necesaria la intervención de organismos internacionales en el sistema de justicia dominicano tras el escándalo que envuelve a varios jueces. Así lo aseguraron algunos abogados tras señalar que son los menos indicados porque también algunos son cuestionados por corrupción. Vamos a hacer contacto con Claudia Rodríguez, quien nos amplía esta y otras informaciones. Claudia, adelante. Buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Gracias a algunos letrados entienden que el sistema de justicia en la República Dominicana está en capacidad para enfrentar sus propios problemas. Nosotros los abogados de la República Dominicana y nuestros funcionarios judiciales están en la capacidad de resolver este problema. Esto no es más que chisme político. Esto es un chismecito de patio entre el procurador y aparentemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha cogido miedo. Ese ha sido principalmente las razones por las cuales hemos llegado a donde estamos. Esos organismos internacionales que hay muchísima corrupción, como por ejemplo en la ONU, corrupción de millones de dólares. Entonces, ¿cómo van a venir los organismos internacionales a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que sí entienden algunos abogados es que se deben reforzar diferentes departamentos. Al preguntarse, ¿cómo surgió este escándalo que envuelve a varios jueces esto? A pesar de que la Suprema Corte de Justicia cuenta con un departamento de inspectoría. Que el sistema de consecuencias se ponga en movimiento. Entonces, aquí nadie debe quedar echento. Todos los ámbitos en que se incurran desde una función pública en irregularidades deben ser objeto de investigación y de sanción. Deben fortalecerse las instituciones, los controles internos a nivel de judicatura, a nivel de ministerio público y a nivel policial, e incluso a nivel de la disciplina del ejercicio de la profesión. Sobre algunas críticas de por qué no fueron sancionados otros jueces, también cuestionados, señalaron que las investigaciones apenas inician y que esto no puede iniciar una cacería de brujas. Por el momento son los detalles que tenemos. Ahora paso con ustedes al estudio.